por cierto por cierto que hablándoles de de bandas peligrosas estos militares en Venezuela son muy fuertes muy corajudos unos cañonadas de obrero los ascensos y en este momento pasa desfilando el batallón de jalabolas del cuartel tal y no se que vaina las princesitas y en este momento pasa desfilando el batallón de peluqueros de la revolución un desfile una vaina loca que no han ido para una guerra de los sectos no han ido para la guerra de Miniteca tienen más ascenso tienen estrellas luceros comitas, soles tienen un uniforme full tienen el universo el cielo entero en el uniforme de condecoración y los coño más no han ido ni para la guerra de una guerra de Miniteca esto es lo más lejos que han ido lo más cercano a una guerra es ir por una verga de paintball y las pistolitas esas que hay en los parques de diversión tumbe el payasito y ganate el peluchito no hay nadie loco una ridiculego unos cobardes suárez hay el nuevo cargo general en jefe Ezequiel Zamora general del pueblo marico Ezequiel Zamora era un hombre pero no jodas no lo voy a decir yo investigue la historia de quien era Ezequiel Zamora un vago un choro un malandro entonces Ezequiel Zamora bueno como son ellos ya ustedes saben y el desfile la vergüenza lo bajo que ha caído una vergüenza lo bajo que ha caído la vaina los desfiles militares en Venezuela una vaina que era tan uno yo me acuerdo que venían los 5 de julio y uno estaba en su casa para esperar el desfile tan hermoso una vaina bellísima una vaina con vaina tecnológica un desfile serio bonito ahora ponen ahí un poco de borralla salen ahí unas fresitas bailando y ahora pasa donde ustedes ellos hablan de injerencia de intromisión de países extranjeros no lo vamos a permitir entonces ellos llevando a los rusos para que desfilen en Venezuela una vaina de vergüenza que por cierto pura gente de ellos porque ahora los desfiles no es como antes los próceres o allá en en Valencia como se hacía antes en el campo Carabó que iba la gente el público se acuerdan una vaina bellísima ahora el grupito de ellos los novios las novias las amantes los peluqueros los manicuristas el desfile es para ellos entonces miren esa vaina los rusos desfilando ellos hablan de intromisión ¿no? ¿cuándo se había visto esto en Venezuela? los rusos por cierto que le están acabando a las mujeres a los militares venezolanos se las están llevando todas ajá ahí está el desfile una vaina bellísima ahí está el amigo de Tarex que se lo trajo en el barco desde Rusia una vaina una vergüenza total un desfile gente de esta calaña qué vergüenza esto ha generado incomodidad porque usted sabe que el circo de julio hubo ascensos pero hubo ascensos para la rosquita de ellos para los ladrones corruptos narcotraficantes del chavismo y los que realmente deben llevar ascensos militares por su trabajo su trayectoria por meritocracia no fueron ascendidos y hay una molestia dentro del seno militar por eso y eso puede detonar los próximos días del 28 en adelante y hay molestia porque ahí asciende el que se acuesta con fulano con pereceo el que le jala la bola a fulano el que le guarda los reales al otro el que hace la vagabundería esos son los que ascienden pero por meritocracia usted es a la bola de Dios dado asciende es a la bola de Maduro de Padrino López asciende si no no cuánto y fíjense el mensaje que Dios dio Maduro en estos días y a los que no ascendieron no se preocupen qué tal por qué le dice eso Maduro él sabe él sabe por qué lo dice porque sabe que molesta y tuvo que salir a hacer un video diciendo que no se preocupen los que no ascendieron ya le llegará el momento y Dios dado también lo dijo en su programa porque sabe la molestia que hay pero la vergüenza pues ya no hay aquellos desfiles con aviones para caiditos una vaina hermosa ahora llevaron a los loquitos estos a cuatro locos que le pagan ahí 30 dólares para la gasolina y la vaina y le dan para un caucho los motos piruetas no te digo yo qué vaina tan qué vergüenza ponen a borrachos a desfilar y que los mil ancianos los milister miren esta vaina como los motos y los coño ni siquiera son tan perros que ni siquiera les dan unas motos nuevas las motos ahí se cayeron unos cuantos en el acto y por un lado salía la placa corriendo a otro se les salió la rueda esto pues qué vergüenza un paso gigantesco dice el locutor para la reivindicación de los motos piruetas porque no le dan trabajo dale trabajo ponga esa gente a trabajar a producir no regalándole 20 30 dólares para que le echen gasolina regala un caucho estos son 4 o 5 huevones que están ahí hay chico una nueva ley que reivindica a los motoristas lo que hacen es utilizarlos y humillarlos porque no le dan empleo trabajo en todo caso tenía que dar una moto nueva a ver a la moto una verga vieja estartalada ahí en el acto algunos se cayeron unos gordos barrigones se cayeron por cierto y a otros la placa de la patente de la moto salió volando al otro salió volando un caucho chocaron dos por ahí atrás este es los hermosos desfiles pues una vaina una vaina denigrante una vaina de loco una vaina fea una vaina marginal en vez de poner normas y leyes oye mira esas cosas no se tienen que hacer no impulsarlo para que esos locos irresponsables atropellen a una persona se maten ellos mismos yo sigo insistiendo para mí que ese tema de la ley de la motopirueta el apoyo a la motopirueta alguien tiene que estar detrás de un negocio con una morgue con una funeraria una clínica una verga alguien tiene que estar sacándole provecho a esto pues estos ratas no dan no dan puntadas sin dedado no vamos a darle esta ley para que se maten ese poco el loco y todo coño la medicina la clínica de fulano la clínica de almoroso la de diosdado mira coño se murió el muchacho el motopirueta coño dale ahí los servicios fúnebres de la mujer de maduro y verga algún negocio tiene que ver aquí pues yo no entiendo como este tetón de miraflores toripoyo hace esto pues como sabe que los motorizadores ya no están con él entonces trata de captar a los poquitos que quedan por aquí responsables para comprarles el cerebro y decir ay los apoyamos así son igualitos hace con nosotros somos socialistas inclusión nosotros queremos a los gordos a los negros a los desposeídos al pobre entienden ellos siempre manipulando al débil demente ay a ti gordito te apoyo gordito come más y tú tú eres gay si yo te apoyo mira los derechas no te apoyan nosotros sí inclusión social ustedes han visto ¿verdad? ustedes han visto lo que es el chavismo a los viejitos somos nosotros queremos a los viejitos somos inclusivos y los viejitos humillados no tienen casas de abrigo los hospitales en la miseria las pensiones una miseria ellos quieren a los viejitos a las mujeres nosotros somos feministas y se la pasan atacando a María Corina insultándola humillándola pero ellos son así qué barbaridad puros malandros pura basura llévense la basura sí sí llévense tú es saber y hay gente que se deja manipular con esto subnormales pero bueno así son ellos papá pero bueno no 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 no